Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos con la novedad de que las cosas entre Mane, Lady Potro ya se calmaron Ya que ahora hemos notado que Mane ya lo sigue de vuelta Después de que ella se sintiera traicionada Cuando él apoyó a Dania tras su pelea en Akashor 7 Mane lo había dejado de seguir mientras que él afirmaba que las cosas se iban a acomodar Y que todo se iba a arreglar tal y como lo estamos viendo ahora Por otro lado amigos el día de hoy Mane tuiteó la siguiente frase Todo puede y va a pasar E inmediatamente muchos seguidores la empezaron a llenar de mensajes Sobre el reality La Casa de los Famosos Programa en el que se ha mencionado que participara Así que lo que se lee principalmente en los comentarios Es que la gente no quiera Celia Lora Y le recomiendan que no se una a ella Y de paso Mane likeó un comentario que dice a ganar Que haría referencia a La Casa de los Famosos Ya que recordemos que este reality es un tipo Big Brother Donde hay un solo ganador Además amigos Mandelik se hizo un cambio de look para lo que se viene Así que dejó ver que este era el resultado Un rubio y el cabello más corto Por otro lado amigos Celia en el reality La Casa de los Famosos Ha sido criticada por su actitud Una actitud que señalan es muy de Acapulco Short Ya que ahora tiene planeado lanzar las cosas de Alicia Machado a la alberca Y usar su cepillo de dientes en el retrete Lo cual por solo decirlo le ha generado críticas Bueno amigos como actualización tenemos que Celia Lora fue salvada de estar en peligro de ser eliminada Gracias a la estrategia de la actriz Gaby Spanik Además de que se menciona que fue planeado para que pudiera reencontrarse con Manelik Ahora que ella ingrese Esto a pesar de que Celia tiene a mucha gente que no la quiere en el programa Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente Gracias por ver el video